Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente. Hace días no nos veíamos, pero bueno, aquí estamos una vez más. Bienvenidos a este espacio de reflexiones, en este caso reflexiones jurídicas, en su canal Eric Miranda TV. Bienvenidos. ¿Qué es el derecho laboral? Del sector público, porque es acá en donde más comúnmente vemos, los que estamos inmersos en este mundo del derecho, del litigio, es en el derecho público, en el sector público, en donde vemos que se presentan muchas violaciones a los derechos de los trabajadores, de las personas trabajadoras en las diferentes organizaciones del sector administrativo, público administrativo, tanto a nivel municipal como a nivel también de gobierno central. Y hay muchos casos, hemos visto, tenemos en nuestra oficina casos de personas que son despedidas como si se tratara de una pulpería, de una tienda, de un almacén, de un negocio propio, que pertenece, de propiedad de los jerarcas, cuando claramente esto no es así. Y entonces, bueno, lo primero que se recomienda en estos casos claramente es consultar a su abogado de confianza, al profesional en derecho de su confianza, que ustedes consideren. Pero es bueno que conozcamos algunas cosas que nos pueden ayudar para defender nuestros derechos. Y hoy, precisamente, quiero referirme a un proceso que fue establecido con la reforma procesal laboral, que fue una reforma al código de trabajo, que establece la figura del fuero de protección especial o procesos especiales de protección para las personas trabajadoras. De manera que se restauren aquellos derechos que le han sido violentados, que han sido infringidos por parte del patrón o de los representantes patronales. Este proceso es novedoso, como les dije, porque fue introducido en el sistema procesal laboral a partir de la reforma procesal laboral de hace un par de años y que instaura un cambio de pensamiento, de paradigma en cuanto a aquellos procesos que antes eran largos, tediosos, inciertos en muchas ocasiones, porque se trata de un proceso sumario. Y como tal, como tal, como tal, en principio, como tesis de principio, por lo menos, es un proceso sumamente rápido, sumamente ágil, de rápida resolución. La base jurídica de este proceso la encontramos en el artículo 540 del Código de Trabajo, que establece que las personas trabajadoras, tanto del sector público como del sector privado, que en virtud de un fuero especial de estabilidad en su empleo, es decir, que estén protegidos por un estatuto especial de protección, por una ley especial, por alguna norma que establezca el deber de realizar un proceso X para sancionar o incluso para despedir, dice, que gocen de estabilidad en su empleo o de procedimientos especiales para ser afectados, podrán impugnar en la vía sumarísima prevista en esta sección, con motivo de despido o de cualquier otra medida disciplinaria o discriminatoria, la violación de esos fueros especiales de protección, la violación de procedimientos a que tienen derecho, o violación a formalidades o autorizaciones previstas en estas. Se trata, como pueden ustedes ver, se trata de un proceso sumarísimo, como les dije antes, es un proceso que debe ser muy rápido y en ese tanto, más adelante la ley le impone el deber a los tribunales que atienden estos procesos de dejar de lado cualquier otro proceso que tengan en ese momento y darle preferencia, darle un trámite preferencial a estos procesos cuando se presenten. Se encuentran dentro de las posibilidades para que las personas accionen o de las personas que pueden accionar estos procesos, los servidores y servidores del Estado que se encuentren protegidos por un procedimiento especial ante el Tribunal del Servicio Civil, las personas trabajadoras del sector público para la tutela del debido proceso o fueros semejantes, las mujeres en estado de embarazo, esto es importante, las mujeres en estado de embarazo o en periodo de lactancia, las personas trabajadoras adolescentes que cuenten con los permisos correspondientes, las personas también que tengan alguna otra protección, sea en el Código de Trabajo o en alguna disposición que establezca un fuero de protección sindical, aquellos que básicamente están protegidos por la figura del sindicato, también las personas que denuncian hostigamiento sexual o laboral en el trabajo, las personas también que gozan de algún otro fuero de protección por algún otro instrumento o norma especial que así se los establezca. Y es importante también decir que por la vía sumarísima de protección especial se pueden impugnar, es decir, se pueden demandar todas aquellas acciones patronales que impliquen actos de discriminación para el empleado, para el funcionario o el empleado, o sea, del sector público o del sector privado, cualquier causa de discriminación que tenga lugar en el trabajo. Una de las innovaciones planteadas por esta reforma laboral está contenida en el artículo 541 del Código de Trabajo, con la numeración actual, que regula, por lo menos a grandes rasgos, se regula cuál es el debido proceso que se debe realizar a las personas trabajadoras, por lo menos aquellas personas comprendidas dentro del sector público, pero incluso en el sector privado. Esto sin detrimento, desde luego, de normas especiales, estatutos, leyes especiales, que establezcan algún otro tipo de procedimiento en respeto y acatamiento al debido proceso constitucional, al derecho fundamental, al debido proceso que tenemos en nuestro país, en Costa Rica, por ser un Estado de Derecho. Dicho esto, entonces, cuando un trabajador de una institución pública, X, cualquier institución pública, sea despedido, o sea, o sea, o le sea impuesta alguna otra sanción y considere que ha sufrido actos de discriminación, que no se ha respetado el debido proceso, el debido proceso legal, puede acudir a esta vía sumadísima. Y es importante aclarar que en este proceso no se conoce el fondo del asunto, es decir, no se conoce, el juez no va a conocer por qué lo despidieron, si hubo o no hubo razón para despedirlo, porque lo que se impugna acá es la violación a los fueros de protección especial que impone el seguimiento o el acatamiento de algún proceso legal y no propiamente analizar el fondo de la cuestión, porque eso habría que determinarlo. Una vez que el proceso se haga como corresponde, habría que analizarlo en otra vía, en otro proceso, un proceso ordinario, un proceso de apelación, en fin, otros procesos que están establecidos en la misma normativa. Pero acá, en estos procesos que hoy estamos hablando, únicamente se va a ventilar si existió alguna violación. Ahora, ¿cómo se hace? ¿Qué se debe hacer? Se acude ante el juez de trabajo, preferiblemente mediante el patrocinio de un abogado, un profesional en derecho, que conoce cómo se debe plantear el escrito, la demanda. El juez, como les decía antes, tiene que darle preferencia a ese proceso. Por eso, el juez también está facultado para dictar de inmediato una medida cautelar, de inmediato, incluso sin audiencia previa, una medida cautelar en favor del trabajador y ordenar incluso, si fuera el caso, su reinstalación inmediata, inmediata, no sujeta a la apelación, sino inmediata, porque precisamente se busca tutelar, se busca proteger un incumplimiento de una normativa eventual que le ha acarreado al trabajador un daño y que de no tomar aquella medida cautelar, no adoptar esa medida cautelar, ese daño se podría perpetuar, se podría alargar en el tiempo de forma tal que si después se declara una sentencia a favor del trabajador, ya se le han producido muchos daños. Y bueno, el juez entonces le solicitará un informe a la parte patronal, a la parte demandada, un informe que deberá rendir bajo la fe de juramento y se podrá también sustanciar prueba, las partes podrán ofrecer prueba y esta podrá ser evacuada en la forma y plazo correspondiente y al final el juez dictará una sentencia que es de acatamiento público y así entonces se restablecerán los derechos de aquella persona trabajadora. Nosotros en nuestra oficina recomendamos a las personas trabajadoras que siempre estén atentos a examinar si hubo alguna violación o no a sus derechos y que hagan el reclamo, formulen el reclamo porque para eso estamos en un estado de derecho, para eso están los tribunales de justicia. Y de ninguna forma podemos nosotros creer o pensar que nuestros derechos no tienen donde ser reclamados, claro que sí. Ejercamos nuestros derechos con responsabilidad, claramente con responsabilidad, pero sabiendo que existen deberes y derechos para todas las personas. En nuestra oficina estamos dispuestos, atentos a ayudarles cuando ustedes así lo requieran. Por acá abajo les dejamos los enlaces, los contactos correspondientes y no dude en buscarnos si así lo requieren. Y bueno amigos, por hoy esto es todo, les agradezco mucho su atención, les ruego que si ya bien lo tienen, nos den un like, un like al video y lo compartan también, es importante que lo compartan para que podamos cada día hacer más videos de este tipo y de esta manera colaborar con la comunidad. Nos vemos, no olviden tampoco suscribirse a su canal, Erick Miranda TV, es importante también que lo haga. Y nos vemos. Gracias.